¿Sabes lo que es un doppelganger? Pues si no sabes, ahorita te lo explico. Esto es una alerta mundial. Actualmente estamos recibiendo innumerables informes de un organismo hostil al que nos referiremos como doppelganger. Un doppelganger es un clon de una persona, pero en su versión más hostil, terrorífica e asesina. Es importante quedarse en casa, cerrar todas las puertas, ventanas y tener acceso a un sistema de defensa. Si ves a otra persona que se ve idéntica a ti, huye y escóndete. Repito, si ves a otra persona que se ve idéntica a ti, huye y escóndete. Hola, ¿cómo están? Soy Fogro Lekut y bienvenidos a la segunda parte de este juego que se llama Ese no es mi vecino, que literalmente trata sobre doppelgangers, lo que acaban de ver. Y vamos a actuar nosotros como si fuéramos los guardias de un edificio y pues básicamente tenemos que pedir papeles a las personas que viven al edificio. Este es el video que vimos ayer de los doppelgangers que nos explica cómo va el juego. Yo lo voy a admitir, si quieren verlo lo pueden ir a ver el video, parte 1, que les voy a dejar acá. Y pues eso, somos los guardias del edificio y tenemos que revisar que las personas sean personas y que no sean doppelgangers. Vamos con el nivel 2, parte 2. Tengo miedo. Tengo mucha miedo. Pero, este señor parece, no sé, ¿cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Robertisky, Robertisky, ¿cómo está Robertisky? A ver, vive en el piso 1, en el departamento 2, y trabaja como modelo. No tienes cara de modelo, la verdad. O sea, sin ofender. No sé. Aquí dice que eres zapatero, Robertisky. Robertisky, aquí dice que eres zapatero. Me estás mintiendo. ¿Ustedes qué dicen? Quiero que me comenten si Robertisky tiene cara de modelo o no. O sea, mírenlo. No tiene cara de modelo, lamentablemente. No, parece es mi tío que está enojado. O sea, ni siquiera está sonriendo. La papada, hijo, la papada. Hay que trabajarla. Cuello largo, sin cejas. Night's grande y tiene barba de chivo. Pero, modelo. No. Te voy a decir que no concuerdas. Que no... Sí, tu solicitud de ingreso está mal. ¿No? Lamentablemente, yo creo que tú eres un doppelganger. A ver, vamos a llamar al 33, no sé, para reportarte. Llamen, por favor. Contesten. ¿Por qué son tan lentos? Se acaba de comunicar con el DDD, departamento de doppelgangers. Gracias. Límpienlo. Lo limpiaron. Muchas gracias, señor. Que tenga buena tarde. Que tenga buena noche. Besitos. A ver, ¿quién nos sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue de los residentes? ¿Por qué tienes el cabello tapado, hija? Hola. Primero que nada, ¿dónde está su solicitud de ingreso, mi amor? Todo el mundo se olvida de mostrar las cosas. Estamos en un mundo que se olvidan las cosas. Se llama Luis Stilskinski. Es residente del edificio y su apartamento es el primer piso... ¿Qué? Es el primero del primer piso. A ver. Todo parece estar bien. Departamento 1. Ella es ama de casa, tiene labios grandes, lunar en la mejilla izquierda, cara redonda y cabello corto. A ver. Cara redonda, cabello corto. Todo parece estar bien. Veamos su número de identificación. Termina en... Bueno, empieza con 89 y... 89, sí. Me parece que todo está bien, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿La dejan pasar a la señora Luis? La dejamos pasar. Bienvenida a su casa, a su hogar. Perdón por hacerle perder el tiempo. Es que estos días, las personas... Uy, el lechero. ¿Por qué tan sospechoso el lechero? ¿Por qué tan triste? Francis, ¿por qué tan triste? Soy residente del edificio y trabajo como lechero. O sea, no me di cuenta. No me di cuenta que trabajabas como lechero. Ok, ya vimos esto. ¿Vives en qué piso Luis? O Francis, mejor dicho. Piso 3. Edificio 2. El lechero, una lisa larga, barbilla delgada. Ojos cansados, cabello corto, usa sombrero. Todo parece estar bien. ¿Tu identificación empieza con 23? Sí. ¿Está en la lista de invitados? ¡Ay! No sé si revisé esto la anterior vez. Pero sí, todo parece estar bien. Señor lechero, pase. Entra. Bienvenido. En el anterior video, dejamos entrar a ZeroDoplinGangers y a todos los residentes. O sea, ¡ay! Buenas tardes. Por lo menos está sonriendo. Angus Cipriani. ¿Te llamas Angus? Sí. Es residente del edificio. Su apartamento es el 3 del primer piso. Pero bienvenido, Angus. Bienvenido, señor que parece que es... Que tiene una matufia. Tiene algo raro ese señor. ¿Me parece? ¡Ay! Otra vez tú. ¿Cómo estás, señorita que tiene ojos claros y verdes? Nachita. Nachita. ¿Cómo estás? No me traes tu solicitud de ingreso. No me importa si te olvidaste entrar a la cosa. Me voy a olvidar y te voy a votar directamente. O sea... Trabaja como cocinera en el piso 2. 4. A ver. Cocinera. Ojo izquierdo... Ojo derecho azul. Ojo izquierdo verde. Cabello rizado. Tiene pecas y cara redonda. Todo bien, ¿no? No veo nada malo. Termina en 4-3. Su coso. Ay. ¿Dónde vivía? Sí, terminé en 4-3. Bienvenida, señora Nacha. ¿Estás en la lista de invitados? No estás en la lista de ingreso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una emergencia del trabajo, dice. ¿Cómo puedo verificar eso? No entiendo. No sé. Pero bienvenida, señora Nacha. A ver. Me parece un poco raro que los 3 últimos sean residentes. Este señor siempre me está fumando. Señor, ¿cómo se llama? McCloy. McCloy, ¿cómo está? Bienvenido. Soy residente del edificio. Mi apartamento es el 3 del tercero. McCloy es retirado. Tiene bigote, nariz grande. Tiene barra de chivo. Fuma y siempre usa sombrero. Dice que fuma. Que tiene barra de chivo. Siento que estoy haciendo algo mal. Pero, bienvenido. Que pase. Que tenga buena tarde. Eh, no sé. ¿Pero saben qué? No sé para qué sirve esto. El número... ¡Oh! Ya sé. Es para que llame. ¿Ustedes qué dicen? Hijo, ¿qué te metiste? Por esto se tienen que lavar la cara. Para que no le queden tan granos. Pero, ¿sabes qué? Tu apariencia no va, mi amor. No va. 33, 12. Directamente. Ni siquiera lo tengo que pensar. Vengan. Vengan a limpiar este doble engaño. Sí, sí. Vengan, vengan. Lindo. Lo mataron. El tema de la apariencia es demasiado obvio, la verdad. Muchas gracias, señor. ¿Quieren un cafecito? A ver qué nos toca. Bienvenido. Este señor es nuevo. Nunca lo he visto. No está en la lista de invitados. Señor. Señor. No está en la lista de ir. No, no está. ¿Quién es usted? No, no hay ningún error, señor. Es residente del edificio. Venga y trabaja como abogado. El tercer piso. Ah, tiene esposa. Es abogado. Vamos a llamar a su esposa. A ver. 4258. A ver si su esposa dice que es de acá. A ver. Supongo que es su número, ¿no? A ver, señor Capuchino. Es un doppelganger. Señor, es un doppelganger. O sea, ¿tengo que llamar siempre? No sabía que tenía que llamar siempre. Eres un doppelganger. ¿Me contestaste tú directamente? 33-12. 33-12. A ver, yo creo que este juego sí la cagué. Porque no llamé a ninguno de los números de los departamentos. Se acaba de comunicar con el DDD. Ay, Dios. ¿Cuántos doppelgangers se ha dejado entrar? Pero bueno. A ver. Ojalá que no sea así. Lo esté haciendo todo bien. Vamos con el siguiente. Hola, señorita. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Por qué tan seria? Gloria. ¿Cómo estás? Pero no me traes tu solicitud de ingreso. Olvidé mostrar mi solicitud de ingreso. Aquí está. Aquí está. Piso 2. Departamento 1. Es banquera. Cara redonda. Lunar en mejilla derecha. Cabello corto. Eh, mejilla derecha. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cabello corto en aire redonda. Vamos a ver. Te voy a hacer enojar. Te voy a decir que no tienes nada. Te voy a decir que no tienes... No, no tienes identificación. Obvio, tí, 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 tí. No, no tienes nada. Mentira, señora. Perdón, le estoy molestando. La estoy molestando. Es que hoy día está medio seria, señora, por eso. No, está enojada, a ver. Eh, sí está en la lista. Perdón. Solo estoy molestando. Abro, abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. Pero, ¿sabe qué? Voy a llamar a su esposo. ¿Qué le parece? Abro, abro. Abro, abro. 51, 23 Si su esposo me contesta y me dice que no está Genial No me contestó nadie Eso significa que usted es la verdadera Pase, bienvenida Si no me contesta nadie Supongo que es la verdadera Su esposo no está en casa entonces Ya lo sabemos Ahí está su esposo, ¿cómo está? Señor Smith ¿Cómo está mi señor? Piso 2, departamento 1 ¿En qué trabaja señor? No me dan su identificación ¿Dónde está su identificación? Ok Vives en el piso 2 Todo está bien Bigote permanente, grandes cejas Usa sombrero, carrerón y cabello corto Si, todo se ve bien, ¿no? Bienvenido señor Besitos Que disfrute a su esposa Era que llame, ¿no? Dios mío, por favor Que no sea ningún doble grande Hola señora Su nariz está medio rara El día de hoy Selene Cerver Trajo como modelo Me dice Del piso 1 El 4 Miren Su nariz No se ve bien No se ve bien su nariz Señorita Su nariz No se ve bien Que tu apariencia está mala ¿Está mala tu apariencia? No, está mala tu apariencia Tu nariz ¿Qué te hiciste una rinoplastia? Dime el doctor Para que no vaya Igual Tu apariencia no está bien Te dije Vamos a Una vez más Uh Ok No me quieres responder otra vez Porque tu apariencia se ve Ok Te voy a mandar a 3312 O sea Si van a impersonar a alguien Por lo menos La nariz La nariz Tremenda rinoplastia Que se hizo Vengan a limpiar Muchas gracias señor Tomen su café Gracias ¿Quién será el siguiente? Que venga el siguiente Ahí viene Ahí está la real Yo creo que está la real Selenita ¿Cómo estás? Bienvenida Trabajo como modelo Solo para verificar No, así es Sí es, ¿no? Pero no estás en la lista No, no estás en la lista de hoy O sea Muy bonito y todo Pero no importa O sea Quiero que estés en la lista Voy a llamar Voy a llamar a tu piso Selenita 6996 Qué difícil es marcar estos números Yo Yo tengo Así un solar táctil Que hago Un, dos, tres Y ya A ver Selenita Si tu hermana está Hola Elenois ¿Cómo está? ¿Está tu hermana acá? Ah, ya Ok Gracias Selenis Adiós Bienvenida Selenita Vaya Vaya con tu hermana Pero no estaba en la lista No estabas en la lista No estabas en la lista A ver Oye, ese señor Ese señor tiene una nariz Que no parece una nariz ¿Qué le hicieron en la nariz, señor? ¿Por qué está morada? ¿Quién se la succionó la nariz? ¿Por qué está tan morada, señor Roman? Eh, piso 1, 1 Trabaja como contador público A ver Contador Nariz grande Cicatriz Elemental derecho Toda esta su cicatriz Ok, perfecto La tiene Usa sombrero Señor ¿Y su sombrero? ¿Y su sombrero, señor? Porque aquí dice que usa sombrero Señor, voy a tener que llamar a su esposa Y esto no No me gusta hacer esto No me gusta llamar a su esposa Porque le voy a decir que estaba Que está viniendo de ver a la otra Señor, si su esposa me contesta que no está Lo dejo pasar Hola, Luis ¿Está su esposo, Roman? A ver, pero no entiendo Si el sombrero es su esposo, ¿dónde está? Ah, ya, ya, va Va, lo olvido en su casa Eh, pase Que a su esposa no le succione la nariz Porque está muy morada Ok, somos buenos guardias Nos mataron ¿Qué hice mal? Uy, dejé de pasar a tres doppelgangers Ah, a uno Uy ¿A quién hice pasar? Díganme Díganme en los comentarios ¿A quién creen que hice pasar de los doppelgangers? Bueno, creo que no lo hice tan bien como la anterior vez Pero bueno, algo es algo Solo dejé pasar a uno Eso sí, no sé a quién de los que dejé pasar Era un doppelganger Quiero que me digan en los comentarios Sus teorías de todo Y después veo quién es Y eso fue todo por el video de hoy Quiero que me comenten Qué juegos debería jugar Si quieren que siga jugando este juego Y pues Eso sería todo Estoy favorito de la cut Suscríbanse Y denle like Porque si no No hay gameplay Bye